Hola chicos y chicas de youtube, como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien, estamos acá en otro video para este canal y hoy como están lleno de titulo les voy a enseñar a como ganar mucho, pero mucho dinero de una manera fácil, rápida y sobre todo para todos los jugadores así que ya saben amigos, es muy importante que miren el video hasta el final, como siempre acuérdense que hay un código, una tarjeta de tiburón de 8 millones de dólares para todos ustedes así que ya saben amigos, es muy importante que presten mucha atención y miren el video hasta el final para que se la puedan ganar, ok? y de esa manera ustedes la pueden canjear y pueden ganar 8 millones totalmente gratis en GTA Online sin importar la plataforma amigos, así que ya saben, ok? como le estoy diciendo, este truco está muy muy bueno para ganar mucho pero mucho dinero, de una manera fácil, rápida y sobre todo para todos los jugadores que tengan GTA Online sin importar la plataforma, así que eso está muy muy bueno amigos, no vamos a necesitar la ayuda de ningún amigo, así que no se preocupen por eso porque lo pueden hacer totalmente sin ningún tipo de requisito amigos, lo único que necesitamos es tener GTA V Online y ganas de ganar mucho pero mucho dinero amigos, así que ya saben, esto es la verdad que es un método que yo utilicé y sigo usando cuando recién empecé, porque la verdad que el dinero que paga es bastante bueno y si lo combinan con el video anterior la verdad que va a pagarles de una manera increíble, así que es muy importante que después de mirar este video hasta el final vayan a mirar el video anterior para que lo puedan como combinar y de esa manera ustedes generar más dinero todavía así que ya saben amigos, millonarios se van a ser, si? se van a ser millonarios efectivamente confirmados así que ya saben amigos, es muy importante que se suscriban aquí a la campanita para no perderse ninguno de mis videos que subo videos todos los días sobre trucazos para ganar mucho dinero en GTA Online, ok amigos? así que bueno, como les estoy diciendo, lo primero o único requisito es tener una moto si ustedes no tienen una moto no pasa nada, se pueden robar como les digo una de la calle amigos, si? se pueden robar una de la calle, no importa si no es suya, no importa si no es la más rápida, si no es la más cara no importa, si lo pueden hacer con cualquier tipo de moto, con la opresor no se puede, así que bueno no lo hagan con la opresor porque no les va a dejar pero bueno amigos, entonces cuando nosotros ya estamos acá en lo que es GTA Online que como les digo, tiene que ser sí o sí sesión pública, ok? tiene que ser sesión pública, fíjense que hay un OVNI allá bueno, tiene que ser sí o sí sesión pública porque si es sesión por invitación, sesión en solitario, sesión con amigos cerrados o cualquier otro tipo de sesión que no sea sesión pública no les va a funcionar, ok amigos? así que es muy muy importante que entren a lo que es una sesión pública como entramos en una sesión pública, desde el menú de GTA cuando está agarrando el juego nos va a aparecer una opción que dice modo individual o online, si? nosotros vamos a elegir la opción que dice online obviamente y bueno, si no quieren entrar de esa manera, pueden entrar directamente al modo historia abren el selector de personajes y eligen el personaje de abajo que siempre es el personaje online así que acá lo que tenemos que hacer es venir a esta ubicación de acá, ok? fíjense, es esta ubicación de acá que hay un contrarreloj ok? que hay un reloj acá, si? y se llama obviamente Forzancudo porque está en Forzancudo así que bueno, vamos a entrar y ahora presten mucha atención a estos tips como les digo, no necesitan lo que es una moto super ultra hiper mega rápida para hacerlo pero si tienen que prestar mucha atención como les explico y como lo tienen que hacer así que bueno amigos, fíjense que la flechita nos va a marcar hacia donde tenemos que ir, ok? hacia donde tenemos que ir, así que nos vamos a poner de acá, si? y acá presten mucha atención porque nosotros vamos a iniciar el contrarreloj, si? y vamos a marcar directamente el destino, ok? vamos a marcar el destino que es acá, ok? ahora nosotros perdimos tiempo, si? acá, entonces nosotros sabremos insular, tac, acá sacamos el contrarreloj y listo, si? porque hacemos esto, para que se nos marque la ruta porque cuando nosotros iniciamos el contrarreloj no nos va a marcar una ruta esta no es la ruta más rápida, así que presten mucha atención ahora como les explico, si? pero ya tenemos el punto para que nos vaya guiando, si? porque si no vamos a ir a cualquier calle y vamos a perder el contrarreloj porque hay que llegar antes de 1 minuto 44, si? 1 minuto 44 segundos tenemos que llegar para que nos de la bonificación entera que son 100k, ok? esos 100k la verdad están muy buenos porque en 1 minuto con 44 segundos si nos sale perfecto a la primera, lo podemos hacer, si? no pasa nada si no le sale a la primera yo acá recomiendo que directamente ustedes dejen la última rueda ahí y lo inician, si? yo lo voy a hacer, no me voy a enfocar mucho en hacerlo bien al contrarreloj pero, eh... ustedes si, concéntrense, yo les quiero explicar más o menos como es esto esto es como cualquier otra carrera, si alguno juega al neferspeed o algo de eso directamente sabe que tenemos que llegar antes, si? del tiempo medio, que el tiempo medio en este caso es 1 minuto 44 segundos, si? entonces si llevamos antes de ese tiempo medio nos va a dar la excelente unificación de 100.000 dólares, ok? 100.000 dólares que lo pueden hacer como les digo en menos de 2 minutos y se puede ganar muy muy buen dinero, si? aparte como les digo si lo combinan ustedes con el truco del video pasado lo van a poder hacer super fácil yo estoy siguiendo la ruta acá a ustedes, no se preocupen yo recomiendo que directamente corten camino yo no quiero cortar camino así que voy a seguir la ruta pero bueno, no se si voy a llegar eso es lo que quiero decirles, si? pero ustedes tienen que directamente enfocar, si? si se enfocan en ganar, no importa si pierden a la primera si pierden segunda, tercera, cuarta, quinta vez en algún momento les va a funcionar o sea, les va a funcionar, les va a salir, si? y van a ganar lo que es el contrarreloj de igual manera si nosotros no llegamos a lo que es a tiempo nos va a dar una paga que está bien por la paga porque como les digo son menos de dos minutos pero si llegamos obviamente al tiempo medio que es lo importante nos va a dar mucho mucho más dinero ok amigos y acá no van a tener ningún tipo de excusa porque no hace falta que la moto sea la Hakuchou Drag como esta que tengo yo acá que según dicen todos es la más rápida no importa porque lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema con cualquier moto de la calle ok amigos así que no se tienen por qué preocupar si? fíjense que yo en este caso no llego me quedan 700 metros y bueno directamente no llego porque me quedan 3 segundos pero bueno amigos no pasa nada si no llegan no pasa nada no se preocupen no cancelen no cancelen el contrarreloj y vayan a hacerlo nuevamente de vuelta directamente vayan lleguen al contrarreloj porque ya estamos acá nomás agarran el contrarreloj y nos va a pagar una paga que bueno es mínima pero obviamente en lo que está enfocado esto es a directamente llegar en el tiempo medio si? acá yo me pasé pero bueno nosotros vamos a ir de vuelta acá nos va a parecer de vuelta al contrarreloj que lo podemos hacer hasta que nosotros podamos llegar a lo que es un minuto 44 antes de un minuto 44 puede ser un minuto 43 con 59 milésimas que pueden ganar así que no se preocupen yo sé que parece un poco difícil pero no es imposible si? no es imposible directamente si se concentran como les digo cada vez se van a dar cuenta ustedes y de esa manera ustedes se van a volver más expertos en estos contrarreloj que cambian todas las semanas uy bueno me dice mierda ahí pero los contrarreloj cambian todas las semanas o sea que cada semana vamos a tener un contrarreloj nuevo entonces en 4 semanas son o sea en un mes son 400k fácil en minutos si en 2 minutos y la verdad que es increíble y hay veces que directamente está en tanta bonificación que termina pagando de 100k a 300k un solo contrarreloj así que por eso les digo que estén suscritos que activen la campanita para de esa manera ustedes poder generar ese dinero y saber todas las bonificaciones que hay todo el dinero que pueden ganar y se pueden hacer millonarios porque si ustedes van al primer video de mi canal yo era nivel 1 y con el transcurso del tiempo yo me hice millonario soy nivel 469 ya y todo ese dinero de manera legal fácil y rápida ok así que acá no van a tener ningún tipo de problema van directamente al punto este de vuelta y hacen el contrarreloj si no se manden hacia las piedras como yo porque se van a morir así que bueno amigos es fácil es rápido y ya saben que si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios o en van a dar un mensaje a mi perfil yo me estoy haciendo mierda o me pueden mandar un mensaje a mi friend de Instagram a mi amigos así que ya saben espero que les haya gustado mucho este video ya saben que si les gusta no se olviden de dejar sus like suscribirse y te da la campanita que me ayuda un montón en serio amigos así que muchas gracias vamos por los 52.000 suscriptores y como siempre yo soy Jari Alix y nos vemos en un próximo video